¡Aplausos! Que salía una pez a mano que coincidía con las fiestas del aniversario Que no había un hombre que no la deseara y solo esperaban el volverla a ver La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar Y yo que en ese pueblo solo era un forastero Me daba igual, me dije, yo aquí me la juego Me fui hacia ella y he decidido hablarle Pero al llegar se apagó la luz No pasa nada, la orquesta siguió tocando Solo brillaban las estrellas y esos ojos claros Que se alejaron de mí para siempre Y aunque la he buscado no la he vuelto a ver La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar Reina de las diosas, la más hermosa La llaman reina de las diosas, la más hermosa